Sánchez está esperando puesta, está esperando Córdoba, vino Cento, entra Marios, cabezas abiertos. Lerma, el del conjunto colombiano Lerma. Fue el Cento, el segundo palo, bajó la pelota de cabeza Lerma, el número 16 y decreta el tanto colombiano. Anota Lerma con gran golpe de cabeza, gana Colombia por 1-0. Lerma, el número 16 a los 39 minutos. Se quedó Rochette, no levantó las manos Rochette, que se suma a los errores de la defensa. No salió Rochette, un error tremendo, 5 pelotas quietas seguidas, metió Uruguay y ahí en la quinta a cobrar. Un error tremendo, Uruguay se quedó desarmado por el trabajo defensivo, cambió la defensa, ganó arriba en el último hombre. Y Rochette que no cortó el centro, perdemos 1-0. ¡Qué es mal, es qué es mal! Informa Eichel, al día de rabier de esa batería más completa del país. Abrió el score Colombia, no pierde goles Colombia, nosotros perdimos goles. Y entonces está ganando la selección cafetera por 1-0 con gol de Lerma, con golpe de cabeza. Pero esto no se terminó, se va a reanudar el partido. ¡Vale, está tu equipo como si tuviera ser la cancha! Sinisterra, coloca la pelota que va a sacar Rochette, le pega mal. Se la dejó a Sinisterra, qué mal Rochette, güey. ¡Ay, tuvo unas macanas tremendas! Vino para atrás, tocan al medio, ahí está el gol, tiró y la pelota afuera. Acaba de embarrar un gol el conjunto de Venezuela, qué horrible, ¿eh? Rochette, Rochette, ahí es patojo. Va a sacar la pelota Uruguay, vino para Mojica. Mojica tiró por bajo a Sinisterra. Llevó la pelota a Sinisterra, Sinisterra para Mojica, Mojica perdió. Marcallón por adentro, por parte de Vera, pierde la pelota. Toma a Naguini en el segundo de Colombia, pegó en el palo. Y en el rebote tomó la pelota con un culo bárbaro. El guardameta, Sergio Rochette, que sacó la pelota. Se salvó Uruguay, la pelota en el poste, rebotó y la tomó. Sergio Rochette, toma la ujo. Ah, tremendo, tremendo, lo lleva a venir un remate al arco. Viene el tiro al arco afuera, tiro de meta. Y ya prácticamente se escapa el tiempo del partido. Gana Colombia por no cero. Lo de Rochette fue increíble. Hoy un partido lapidario para Rochette. Va a colocar la pelota, terminó el partido. Finalista Colombia que nos ganó por no cero. Y bueno, así son las cosas en la vida. El fútbol lo que te da, el fútbol te saca. Terminó el partido. Hay que ver cómo festeja la gente colombiana. Aquí en el estadio Banco Faberica. Ganó la selección de Colombia. Que puso la misma efervescencia que el otro día puso Uruguay frente a Brasil. Uruguay, la diferencia fue que Brasil no lo batalló tanto al equipo uruguayo. Y Uruguay batalló como pudo a la selección de Colombia. Pero no lo pudo convertir. El tanto que estaba buscando. Por fallas tremendas en el ataque uruguayo. Por fallas defensivas. Que también hay problemas. Así que pasó Martín. Arbolido en el círculo central. Hay problemas en el círculo central de la cancha. Van suplente de uno y otro conjunto. Hay algunos que tratan de separar. El partido estaba caliente. Lo gana Colombia por no cero. Justificado. No, no está justificado. Pero es un triunfo al fin. De parte del equipo cafetero. Que tiene la posibilidad de festejarlo. Y es legítimo. El problema fue entre Suárez y Jerry Mina. Bueno, el problema fue entre Suárez. Hay problemas todavía. Hay problemas. Hay golpes de junio. Hay golpes de junio a la mitad del campo. Hay golpes de junio a la mitad de la cancha. Aquí todavía se genera amontonamiento de hombres. A ver quién puede separar. Hay varios jugadores que se conocen. Algunos que están separando. Los colombianos están festejando. Y tienen derecho a festejar. Sabía. Sí, nosotros tenemos que agachar la cabeza. Y saludar al rival e irnos de la cancha. Porque Uruguay pierde por propios errores. Por falta de eficacia de definición. En cada una de las jugadas. 45 minutos con un hombre de más. 45 minutos en campo rival y no le embocamos al arco. Ahí está la clara sentencia del partido. 45 minutos sin embocarle al arco. Al final del partido apareció la primera atajada del arquero. El resto fue errarle al arco de Uruguay. Malas decisiones. Con jugadores que no estuvieron a la altura. Con un Valverde fuera de nivel. Con un Valverde que no apareció en todo el campeonato. Y con jugadores que no aparecieron. Araujo desapareció en la final. También desapareció Pelistri. Colombia con un hombre de menos. Terminó ganando el partido. Hay problemas en las tribunas también. Bueno, hay problemas en las tribunas. Hay jugadores que van a la tribuna. Hay jugadores que tienen familia en la tribuna. Todos. Todos están las familias de todos acá. Van todos hacia la tribuna. Hay algunos problemas que existen en la tribuna. Del sector oficial. Lo que viene a ser la América. Esperemos que no pase nada. Porque prácticamente un 85% del público es colombiano. Esperemos. Salta a los jugadores en la tribuna. Hay jugadores uruguayos que van a la tribuna. Hay jugadores uruguayos que van a la tribuna. Atención que se armó lío. Se armó lío en la tribuna. Porque parece que los jugadores que tienen familiares en la tribuna. Deben haber visto que algún problema se suscitó con la familia. Y entonces saltaron hacia la tribuna. Hoy estamos calientes. Porque perdimos con 10 frente a la selección colombiana. La culpa no la tiene Colombia. La culpa la tiene Uruguay. Que arró tantos goles. Y la culpa la tienen los jugadores que no supieron aprovechar esta circunstancia. Jugar con un hombre de más. Esa es la verdad. Es futbolístico el problema. Claramente adentro de la cancha hay jugadores que no estuvieron a la altura. De la definición. De la culminación de la jugada. Un equipo que no termina jugada. Que no hace goles. Que desperdicia. Cinco goles por tiempo no gana nada. Y una cosa importante. Me parece que la lesión de Bentancur. De alguna manera gestó un poco el descalimiento futbolístico. Pero decidió siendo superior a Uruguay. No, no. Es que cuando Uruguay juega a la cancha con un hombre de más. Fue superior a los 45 minutos del partido. Pero el problema es la definición, Alberto. Si no hace goles no le van a ganar nada. Uruguay va a jugar contra Canadá. Completamente diezmado por todos estos problemas que se han suscitado. Festejan los jugadores colombianos. Tienen derecho a festejar. Si hubiéramos ganado nosotros hubiéramos festejado igual. Y el público que es el 85% colombiano acá. Está disfrutando de este triunfo que realmente no mereció desde el punto de vista futbolístico. Porque Uruguay tuvo la posibilidad no de empatarle sino de ganarle. Uruguay no le empató ni le ganó por errores de Uruguay. Porque erraron goles. Porque pasaron mal la pelota. Porque no jugaron bien. Y todavía se comieron un gol de garrón al segundo palo con golpe de cabeza. Y Colombia pudo haber hecho dos o tres goles. Mire que acá. Le regalaron dos tres goles. Mire que Roger fue el peor partido de Roger con la camiseta Uruguay. No recuerdo. El peor partido de Roger. Otro lío más en la tribuna. Otro lío más en la tribuna. Tiran cosas en la tribuna. Pero yo no entiendo cómo no.